Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo viaje. El día de hoy amigos vamos a manejar este hermoso Kenworth T680 y lo vamos a llevar amigos, o mejor dicho vamos a transportar un helicóptero amigos de la Policía Federal, vean esto, vale? Y aquí tenemos también la pintura de la Policía Federal, ok? Vamos a dejar amigos este helicóptero en una empresa que está por aquí adelantito, así que vámonos amigos, vámonos, vámonos, vamos a por acá meternos, incorporarnos a la vía, déjenme checar el GPS, tengo que dar vuelta a la izquierda, déjenme prender las torretas amigos, para que pues no haya tanta bronca, ahí el trailer trae unas torretas, muy bien, y vamos a ir girando por acá, vale? Bien, vamos a darle por acá, ok? No hay mucho tráfico amigos, este pueblo es muy tranquilo, a ver ahí vamos girando, vamos girando, eso, eso, perfecto, nos abrimos bien, uy ojo, ojito atrás con ese árbol, a ver esperen, esperen, vamos a hacer maniobra, voy a hacer maniobra amigos, porque este trailer, y sobre todo la carga amigos, es un poco larga, así que a ver, vamos a abrirnos un poquito más, porque ahí está un árbol, déjenme abro más, reversa, 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 cuidado atrás, cuidado atrás, y ahora si aquí nos abrimos, ya nos abrimos por acá amigos, y aquí ya lo cerramos, vale? Aquí ya lo vamos cerrando, eso, 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 es que sí está muy angosta la calle, ahí pasamos, ahí pasamos, ahí atrás voy a banquetear tal vez un poco, a ver, es que esta casa amigos, esta casa está muy pegada, a ver ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero, y esperen, se está apagando esto, se está apagando, a ver, acelerele, acelerele, chofer, ahí está, es que la casa amigos, estaba muy pegada, como que invade un poco la banqueta, vean, vean esto, entonces amigos, por ahí nos costó un poco de trabajo, pero, pero, vámonos, 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 vamos a usar aquí un poco, vamos a entrar, perdón, aquí un tramo de terracería, aquí me voy abriendo, cuidado ahí con el trailer, con el autobús también, eso, pasamos, perfectos, frenamos el motor, frenito de motor amigos, por acá ponemos sexta, vámonos a la séptima, ahí está, perfectísimo, y freno de motor amigos, me encanta como suena este freno de motor, escuchen, uy, está potente, está bastante potente, ahí tenemos nuestro helicóptero, por acá ponemos octava, tuve que bajar una marcha hasta la séptima, y nos va a tocar amigos, subir, uy, cuidado aquí, cuidadito, eso, vamos a subir al cerro amigos, esta parte está algo complicada, porque suele haber deslaves, suele haber derrumbes por acá, entonces hay que ser súper cuidadosos con la carga, vale, a ver, aquí vamos a bajar una, listo, ojito aquí en la curva, eh, ojito aquí en la curva amigos, cuidado, vamos abriéndonos, vean amigos, el helicóptero ahí atrás, como se va saliendo un poco del carril, déjenme ahora un poco más adelante, para que eso se componga, muy bien, perfecto, y ahora de este lado, a ver si puedo tomar un poco de velocidad amigos, aunque la subida es muy pronunciada, y la carga es muy pesada, entonces me está costando trabajo subirlo, voy a bajar una marcha para revolucionar más el camión, eso, perfecto, déjenme ahora hasta acá, muy bien, ponemos quinta alta, sexta baja, perfectísimo, y ahora por aquí amigos, hay que tener cuidado, vale, porque me dijeron que por aquí había un deslave, así que cuidadito, voy a bajar una marcha, y además la curva amigos, es muy pronunciada, ven eso, ven eso, uy ojito, que pasó allá atrás, que pasó allá atrás amigos, vamos por acá abriéndonos, cuidado con el trailer amigos, con el helicóptero, ahí está, ahí va el helicóptero, aguas, 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 uy ese mien amigos, ese vato, venía bajando a toda velocidad, casi, casi, nos lleva, eso, ponemos acá a la cuarta, y seguimos subiendo con el helicóptero amigos, de la policía federal, a ver, ojo con el motociclista, ojito allá atrás con el motociclista, uy amigos, pasamos super pegados, listo, ponemos cuarta, vamos acá a la quinta, ok, y luego amigos, la carretera está llena de baches, llena de terracería, esto está complicadísimo, ponemos ahí la sexta, perfecto, seguimos avanzando, seguimos subiendo con el helicóptero, a ver, ojito aquí en esa curva, ojito a esta curva, ahí pasó super bien, por suerte amigos, no venía bajando tráfico, miren ahí viene una pipa, hay que tener cuidado con ese trailer, con este camión verde, aguas, uy pasé pegadísimo, pasamos pegadísimos, ahora por este lado, muy bien, voy a bajar una marcha, listo, y ahora amigos, miren, a continuación, viene una zona de que es pura terracería, vean, literal pura terracería, y traemos el helicóptero, a ver si no se daña por acá, y viene una curva peligrosísima, a ver, vamos abriendo muy bien, eso, uy, esta curva está pesadísima, no se la, que no se la dé mucho el trailer, perdón, vale, que no se la dé mucho el trailer, porque la carga amigos, solamente viene sujetada con algunas cadenas, vale, entonces, miren, si se la dé a la carga, se nos puede caer el helicóptero, vale, así que vamos despacio, vamos despacio con nuestro helicóptero de la Policía Federal, eso, muy bien, vamos a meternos por acá, a la cabina, porque venía el tráfico de frente, listo, ponemos ahí la séptima, un poco de freno, un poco de freno a la montaña amigos, listo, perfecto, vean nomás, a ver, aquí cuidado, eh, aguas, aguas ahí, bajamos una marcha, le bajamos un poco, listo, ahora esta parte subida, está super al pendiente amigos de la carga, hay que ir, miren, espejeando un poco, eh, por acá checando los espejos amigos, que no se nos vaya a quedar cuidado en esta curva, uy, aguas, aguas, uy, uy, uy amigos, el autobús, el autobús, ay, 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 ese autobús, déjenme mucho por atrás, sirenas, sirenas, las sirenas amigos, las sirenas, allá atrás nos viene escoltando, un vehículo de la Guardia Nacional, vale, por allá atrás está amigos, a ver, aguas, aguas ahí con la Guardia Nacional, ahora si nos abrimos, aquí nos vienen escoltando amigos, cuidado, eh, cuidado con ese autobús en la curva, se nos está pegando mucho, eh, déjenme abro más, déjenme abro hasta acá, déjenme abro todo, todo hasta acá amigos, vamos, 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 ojito al autobús, se pega mucho, es que vean amigos, el autobús se pega demasiado, a ver, déjenme abro más, 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 más abiertos, más abiertos, acá adelante, cuidadito ahí, ahí pasamos, ahí pasamos, ahora ojo con esta camioneta blanca, eh, cuidado, cuidado, cuidado con la troca, ahí pasa, yo veo que ahí pasa, perfecto amigos, nuestro helicóptero, lo traemos ahí al 100, eh, ponemos por acá la quinta, quinta velocidad, uy, el freno, eh, el freno motor amigos, vamos, vamos despacio, como que el sonido está un poco saturado del trailer, eh, el sonido de este camión amigos está un poco saturado, eh, disculpen por ahí se escucha muy fuerte, pero está muy potente, vamos a bajarle aquí un poco, vamos a bajarlo por acá un poco, terracería, terracería nuevamente, cuidado, cuidado, eso, muy bien, atentos a las curvas, puro, puro freno de motor, ok, ahí está, y ahora, uy, cuidado, aguantamos con las vacas, ahí estaban las banquitas, seguimos dándole velocidad a esto, para que ponemos octava, déjenme acomodo aquí, déjenme lo acomodo por acá amigos, porque venía por ahí también una patrulla, venía a subir una patrulla, perfecto, bien amigos, por acá adelante, creo que está ya la empresa donde vamos a dejar el, el helicóptero, entonces vamos por acá checando el GPS amigos, lo que tengo aquí en el tablero, es una empresa amigos, que está como en medio de la nada, pero no sé si es por aquí adelante, o es un poquito más, más retirado, a ver aquí un poco de freno motor, frenito motor, bajamos una, perfecto, híjole, hay mucho, mucho tráfico, demasiado, demasiado tráfico, bueno amigos, tener que hacer esto, lo siento, no quería hacer esto, pero bueno, pero bueno amigos, llevamos prisa, llevamos prisa, llevamos prisa, uy, ojito aquí adelante, ojito, 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 a la chaval amigos, un rebase, con un camión, y un helicóptero, eso, 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 perfecto, perfectísimo, a ver voy a bajar acá una, voy a bajar aquí una marcha, eso, esta partida es subida, esta partecita es subida, aquí tenemos, adelante tenemos una Jeep, tenemos la Jeep, adelante, la Jeepeta, a ver si logro rebasarla, que no creo, a ver, a ver, listo, que le pise, que le meta velocidad, vamos, 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 aquí amigos, aquí amigos, uy, no, 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 amigos, ay, ay, casi me llevo al motociclista, casi me lo cargo amigos, por ahí, ok, ponemos acá la quinta alta, listo, Perfecto Y ahora por aquí Luego voy a bajar un poco Ya bajamos por aquí amigos Un poquitín En la siguiente tenemos que dar vuelta a la derecha Andaba viendo el GPS Me marca el GPS que es a la izquierda Pero realmente es a la derecha Aplicamos aquí un poco de freno Frenito, frenito Vamos a dar la Jeep Va a dar vuelta a la derecha también me parece Da la vuelta Uy, aguas, aguas, te van a llevar Uy, casi se llevan a la Jeep Hay que asomarse amigos Casi se llevan a la Jeep Ahí está el Federal Ahí está mi colega amigos Ahí está mi coleguita El de la Federal, vean Ahí está, que da la vuelta Y nosotros también damos la vuelta Listo Vámonos amigos Estamos muy cerca, esto es por aquí en Guanacevilla Donde vamos a dejar el viaje Entonces en este último tramo Vamos a darle velocidad, vale Vamos a darle un poco más de velocidad A esta situación Porque urge amigos El helicóptero urge, vale 60 la máxima es por ahí Ok, perfecto Entonces nos vamos como aproximadamente Entre 60 y 70, vale Aunque es subida Se siente el peso Se siente bastante Se siente bastante, bastante el peso Ponemos séptima Muy bien Cuidado aquí amigos Vamos aplicando freno de motor Parece que es una bajada ahora Así que vamos a aplicar Frenito motor, ok Eso, muy bien Un poquito más de freno Perfecto Aguas aquí adelante Hay un puente El puente Escomar Ok Ojo Vienen dos curvas Una Dos Eran tres No, aquí ya es una de curvas Ojito Ojito que vengo rápido Voy a bajar una marcha Y freno Eso Ahí estamos Perfecto Listo Freno Ahí le ha entregado tráfico Bacamos una más Listo Muy bien Y por acá amigos Al parecer ya estamos llegando al poblado Y la empresa Está aquí luego Luego de la entrada A ver Ojito aquí Bájale un poco Bájale un poquitín Un poquitín Un poquitín Eso Aplicando puro freno motor Ok Baja una más Ok Aquí hay un poquito más de tráfico Pero la empresa amigos Es en esta Esa que se vea en el fondo Vale Así que nos posicionamos Y Vamos a ir entrando Aquí por la derecha Déjenme ver Donde está exactamente La entrada Me parece que está por aquí Bien Creo que es ahí Donde está el punto verde Ahí donde está ese punto verde amigos Ahí tenemos que llegar Entonces Direccional Porque vamos a girar Por acá Vale Vamos a girar de este lado Giramos todo el trailer Ahí estamos Y la vamos a dejar Amigos Justamente Donde está Este Este ¿Cómo se puede decir? Como una plataforma Aquí menos A ver si cabemos Ahí está Llegó amigos Llegó el trailer Con la carga Vamos a desengancharla Y Vamos A ponernos Nosotros por acá ¿Vale? Por acá amigos De este lado Amigos Hasta aquí vamos a dejar el viaje Recuerden que si les gustó este viaje Pues pueden dejar un gran pulgar arriba Por ahí algún comentario Si quieren que traiga algún otro camión Y también pueden compartir este video Con algún amigo Que les gusten los camiones O los vehículos pesados ¿Vale? Nos vemos amigos Cuídense Hasta la próxima Bye bye Chao